en este vídeo vamos a hablar sobre la función points vamos a comenzar definiendo estos parámetros para nuestros gráficos con este parámetro indico que voy a querer hacer dos gráficos en dos columnas una sola fila de gráficos así que ejecutamos la función par podemos estar interesados en hacer por alguna razón un gráfico con tipo línea por ejemplo el siguiente este gráfico lo hemos hecho con la función plot y estamos contrastando los valores enteros del 0 al 10 contra una permutación de los valores enteros del 0 al 10 esta permutación se logra con la función sample y cada que se ejecuta se obtiene una permutación distinta vamos a hacer algunos ejemplos control enter control enter control enter y este parámetro aspecto igual a 1 quiere decir que voy a tener un mismo una misma unidad de medida en el eje x y en el eje del y visualmente ahora sobre el mismo plot si yo necesito puedo agregar con la función points puntos que tengan como coordenada x estos valores enteros del 0 al 10 como coordenada y estos valores que en mi ejemplo estoy escribiendo de 0 a 10 también vamos a ejecutar esta línea y obtenemos estos puntos el tamaño por default es 1 pero ese tamaño ahorita lo voy a poder cambiar y con este parámetro psh igual a 16 hago unos puntos redondos y rellenos ahora voy a hacer un lienzo con esta función plot tipo n sin ejes y sin etiquetas en el eje x y en el eje y de nuevo con aspecto 1 ahora puedo hacer de nuevo mi gráfico y como ven obtengo ya un dibujo más limpio voy a hacer de nuevo otro lienzo le llamo lienzo puesto que simplemente establecer dimensiones para mi gráfico pero realmente todo lo voy a hacer con la función points en esta línea 23 lo que estamos haciendo es tomar distintos tamaños para nuestros puntos con este comando obtengo un vector que va del 1 al 3 separados por 0.2 así que ejecuto y obtengo el siguiente resultado ahora en la siguiente línea puedo poner un color por ejemplo el color 4 que corresponde al azul ahora en la siguiente línea voy a colocar distintos colores desde el 1 hasta el 11 como ven cada que ejecuto y obtengo points no se sustituye el gráfico que tengo eso es porque points está en una jerarquía más abajo que plot así que necesito forzosamente un plot para usar points y hasta que no haya otro plot no se va a sustituir el gráfico que tengo en pantalla grafico entonces la línea 26 y obtengo nuevamente mis puntos con un tamaño que va creciendo de acuerdo a lo que escribí aquí en este parámetro sex y los colores van a ir cambiando del 1 al 11 ¡SUSCRIBETE!